Bueno, y para mí es algo fenomenal, porque yo en Chile siempre he votado. La primera vez que por ley me tocó votar, porque tenía 18 años, no pude hacerlo porque estaba en Australia. Entonces era mi primer voto y no pude hacerlo. Y ahora, después yo siempre he seguido votando y esta vez ya me vine a Australia y me dan la oportunidad de poder hacerlo en el exterior, así que ¡guau! ¡facinante!